¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Virancito, no olvides suscribirte a este canal. ¿Qué está pasando con los chicos amigos? Están temblando porque nuevamente enfrentarían un equipo mexicano, ya que todavía no ganaban su partido con el Robin Hood de Zuliman y ya andan pensando en su otro rival. El herediano tiene una ventaja de 2-0 y es notable que son mejores que el Robin Hood de Zuliman. Como sabemos, hoy por la tarde se jugará el encuentro del Robin Hood vs. el herediano. Y luego el Pachuca vs. el Philadelphia Junior. El que gane en estos cara a cara se enfrentarán en la siguiente fase. Dado eso, los chicos están viendo que posiblemente podrían enfrentarse a un equipo mexicano. Y están muy al pendiente ya que saben que los equipos de nuestros aztecas están fuertes cada vez más y podrían enfrentarlos una vez más en la Conca Champions. Escuchemos estos comentarios. Sí, creo que es martes, ¿no? Es el miércoles. ¿Miércoles? Miércoles. El miércoles me parece que es a las 6 de la tarde y a las huelenes lo tiene aquí en el Morera a las 6 de la tarde del jueves. Lo que les quiero decir es que herediano pasa un gran momento y ese gran momento lo está combinando porque, ojo, para mí lo de Zuliman lo va a pasar, no se le va a complicar. Y herediano tiene un equipo muy maduro y un árbaro que gana el partido allá y cómodamente. Para lo que viene herediano es de Coca-Cola va a ser Pachuca o el Philadelphia Junior. De hecho, Pachuca perdió con Querétaro el sábado 2 a 1 en casa. Igual esa serie está 0 a 0. Está 0 a 0. 0 a 0. Y entonces Pachuca no la tiene muy difícil. O sea, ojo, mucha gente sabe, no es que Pachuca no le va a tocar a herediano, no. El Philadelphia también tiene sus cosas y podría ganar en México. Entonces, herediano está concentrado en el torneo internacional que lo ha tomado muy serio, ¿verdad? Y el torneo nacional que es el superlíder y ese es el medio que tiene herediano ahorita. Pero no para que la gente o el mismo herediano diga, no, es que no nos dan la cabida que tenemos ahorita. Eso no garantiza nada. Hay situaciones que puede uno medir, digamos, en esta situación. O sea, por lo menos lo podemos analizar. No sabemos si se puede dar o no. Heredia está en un muy buen ritmo de campeonato. Está, digamos, en subida o por lo menos está en un nivel mantenido. ¿Estamos? Zapriza está a la baja. Pero Zapriza está a la baja a raíz de que en los últimos tres campeonatos ha terminado de último los torneos. Poca pretemporada, poca recuperación. Entonces, en este torneo, que Zapriza ya no aguantó, se vino abajo. Zapriza ha estado abajo, abajo, abajo. Pero en el momento que Zapriza arranque, es muy probable que termine en un nivel alto y posiblemente Heredia bajando. Memo, es que... Porque se ha mantenido a la que lleva a la que lleva a la que lleva a la que lleva. Entonces, ahí es lo que puede venir. No podemos ahora, pero le voy a poner otro... Otro escenario, otro escenario. Otra cosa que puede pasar. ¿Qué pasa si Heredia? Pasa Robin Hood como... Lo pasamos y lo va a pasar. Y me lo que ando viene con Pachuca, se queda adoptado con Pachuca. ¿Cómo va a reaccionar ese equipo, esos jugadores? Una eliminación, pero depende cómo caiga. Ah, no, por supuesto. Porque si perdés por un gol y terminás uno a cero, o ganás uno a cero y perdés los dos a uno. Al final, si hay competencia, puede haber, entre comillas, cierto consuelo. Pero puede ser consuelo, pero al final terminás afuera. Sí, terminás afuera del torneo. Y eso puede incidir en el cierre del campeonato nacional. Sí, pero yo lo que siento, Memo y Esteban, también es que a veces sectores de la prensa, y ya lo hemos comentado acá en Planeta Fútbol, es el tema de que muchos quieren a Blaymir con esa prisa. Bueno, mis amigos, esos fueron sus comentarios. Tiemblan los tipos cada vez que tendrían que enfrentarse con nuestros aztecas. Sabemos que los días mexicanos se están subiendo cada vez más y sorprendiendo a muchos. Yo creo que el cuadro mexicano está un paso adelante y lo ha venido demostrando alrededor de todos los encuentros en la Conca Champion. ¿Y ustedes? ¿Qué piensan, mis amigos? ¿Pasará Pachuca la siguiente fase? Házmelo saber en tus impresiones en la caja de comentarios. Y no olvides dejarme un like si este video te gustó. Aquí en Virancito. ¡Gracias!